Bueno, el incendio se encuentra estabilizado en todo su perímetro, desde las 3 y media de la mañana aproximadamente se permitía también a las personas que fueron evacuadas de la calle Barrial de Arriba, unas 50 personas aproximadamente, hablamos de 200 que estaban en preaviso, 50 evacuadas que se puso a disposición el recinto ferial del Paso, se les permitía volver a partir de las 3 y media de la mañana porque ya en ese momento las condiciones meteorológicas ayudaban mucho y la puesta tan rápida a disposición de medios hizo que pudiéramos acotar ese perímetro que nos preocupó en un primer momento, acotarlo a esa montaña de Valencia, aproximadamente 5 hectáreas afectadas y que hoy por la mañana ya pudiéramos hablar de estabilización de la totalidad del perímetro con actuaciones dentro del área, apagando tocones y puntos calientes, actuando sobre puntos calientes y también con la intervención del primer medio aéreo refrescando la zona, por lo tanto creo que son buenas noticias, vamos a convocar una rueda de prensa para mediodía para informar de todos los datos, pero en este momento podemos hablar de que el incendio se encuentra estabilizado en todo su perímetro. Muchas gracias. Gracias.